Me hace mucha ilusión la historia que vengo a contaros hoy. Hace 17 años que no ve a esta chica, se llama Laura y fue compañera mía del colegio. Hoy voy a saber qué ha sido de su vida y además voy a conocer la que desde hace dos años es su casa. Después de 20 años en venta, Laura y su marido Juan Carlos consiguieron hacerse con la casa de los sueños de nuestra protagonista, la casa del médico, don Elías. Hoy se ha convertido en un refugio que además de tres trastos tiene música a raudales. Bienvenidos a la Casa de la Cuna. ¡Gracias! 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 Desde 2005. Desde ese discurso de fin de curso. ¡Madre mía! Oye, hablaremos de él. Esta es tu casa. Esta es mi casa y bueno, estoy deseando enseñártela. Venga, pues vamos, que estamos deseanditos nosotros también. Bueno, pues esta casa fue siempre la casa de don Elías, porque don Elías fue un médico que llegó aquí desde Salamanca en los años 20 y después de vivir en otros sitios del pueblo, adquirieron esta casa, él y su mujer, que era sanbicenteña. Pues los últimos 40 o 50 años que estuvo habitada era la casa del médico, de don Elías. Aquí venía la gente a la consulta, porque la consulta estaba en la planta de arriba. Y bueno, yo sabía la existencia del escudo heráldico, pero nunca me fijé en los apellidos que llevaba ni nada, hasta que un día me dio por pensar si este escudo es idéntico que el de la casa de mis abuelos. Y bueno, investigando, tirando de padrones municipales, recensos y tal, descubrí que los habitantes anteriores a don Elías eran antepasados míos. De hecho, el escudo es el de mis apellidos, el de mi familia, el de mis antepasados. Mendoza, Saavedra, Figueroa. Esto era el jaguán, como todas las casas antiguas. Entras el jaguán, una habitación a cada lado, y luego esas habitaciones tenían sus alcobas, como toda casa antigua, toda construcción antigua. Esta cuna estuvo en el desván de mi abuela desde que yo, evidentemente, tengo uso de razón. Y yo jugué mucho en esta cuna de pequeña. Subía el desván con los muñecos, la cuna era azul, estaba pintada en azul, llena de polvo. Y cuando me quedé embarazada la primera vez, se la pedí a mi abuela. Le dije, ay, abuela, ¿y si me llevo la cuna y la arreglo? Y mi abuela me dijo que sí, que la cogiera, que era un trasto, y que bueno que la arreglase. Pero me enteré que eran mellizos. Después, con la tercera niña, el segundo embarazo, tenía todo muy reciente de los mellizos y, bueno, pues tampoco fui a por ella. Y ahora estoy otra vez embarazada, la cuarta, y ahora dije, ahora sí que sí me llevo la cuna. Bueno, pues la cuna era de mi tatarabuela Isabel. Mi tatarabuela nació un 13 de noviembre del 69, 1869. Pues es un orgullo que la usa ahora una trastaranieta. El ojo de buey misterioso. Ese ojo de buey estaba tapiado. En casa de mi abuela había uno igual, que ahora mismo está tapiado también, y era para darle luz a la escalera, antiguamente. Entiendo que lo tapiaron porque harían una reforma, y en la reforma había una habitación detrás del ojo de buey. No tenía sentido que hubiera un ojo de buey a una alcoba donde dormía gente. Lo tapiaron. Cuando tiraron la casa, la demolición, yo estuve presente, estuve en toda la obra y en toda la demolición, y vi que se veía un pequeño arco, una línea perfecta, entonces me acerqué y con un pico tiré en el huequito ese que había descubierto, y se descubrió el ojo de buey. Pero con la reja y todo. Con la reja y todo. Estaba tal cual. Tal cual, fíjate. Bueno, en la reja estaba un poco más sucia. Sí. El primer día que entro, desde el Zaguán, había una puerta de madera, por cierto, preciosa, que hubo que tirar porque estaba completamente comida por la carcoma. Era un pasillo largo hasta el final, desembocaba en un patio, pero era un pasillo en pendiente, y a los lados había habitaciones, que eran alcovas todas, una con habitación a otra, con puerta a otra, con puerta a otra. La escalera estaba en el mismo sitio, estaba aquí, lo que pasa que era una escalera, evidentemente, no tan espectacular como esta. Era una escalera cuadrada, de mármol blanco, este es béis. Entonces yo conservé que se pudo el Zaguán, las dos habitaciones que están a los lados, que son mi despacho y el de mi marido. Esta alcoba era una alcoba, porque yo quería tener un dormitorio abajo, un cuarto de baño en la planta baja, la cocina y el salón. Y los dormitorios principales, los de mis hijos y el mío, en la planta alta, que es más moderna, porque de la planta alta no se pudo conservar nada, absolutamente. Bueno, yo toco el piano, soy profesora de piano, y cuando yo era pequeña, cuando empecé con el piano, tuve un profesor de Valencia de Alcantra, y él tenía un petrof. Y yo, cuando iba a clases de piano, me encantaba el sonido del petrof. De hecho, intenté comprar el piano de mi antiguo profesor, cuando falleció, pero no fue posible. Y un día vi un anuncio en internet que vendían un petrof en Guareña, y que, bueno, era asequible. Y dije, pues esta es la mía. Entonces, aquí, Laura, suena la música día a día. Aquí suena mucho, mucho, y me da vergüenza. ¿Por qué? Porque a veces, en verano sobre todo, abro un poco la ventana, y hay gente que viene desde el principio de la calle y me dice que me está escuchando. Entonces ya, por vergüenza, cierro la ventana. Porque, bueno, escuchar una melodía agradable, vale. Pero cuando estás ensayando algo, que repites y repites, y aquí preparo clases, aquí vienen mis hijos de vez en cuando y me lo estropean todos. Y, bueno, aquí es donde paso bastante tiempo, porque además me encanta estar aquí. Estos muebles de despacho, los dos muebles esos y la mesa, eran de mi abuelo, de mi abuelo Cordovilla, de Manuel Cordovilla, que, bueno, murieron él y mi abuela en 2020, justamente cuando acabó la pandemia, cuando nos empezaron a dejar salir. Yo no sé si por la pena de aquellos meses encerrados que estuvieron, se fueron deteriorando, y justamente cuando pudimos volver a salir, fallecieron los dos con una diferencia de un mes. Y, bueno, mi herencia de mi abuelo, aparte de todo lo que he vivido con él, porque yo viví con ellos toda la vida, son estos muebles. Entonces, cuando entro aquí, me acuerdo de mi abuelo. ¿Se te iluminan los ojos mucho? Sí, sí, mis abuelos. Efectivamente, sí. Y, bueno, y además me gusta que me escuchen cuando tengo el piano, porque siempre estuvieron empeñados en que no lo dejara, en que siguiera, y yo sé que en algún sitio me escucharán seguro. Ya suspira, ya suspira la paloma, ya suena su cantar, ya no habrá que lo detenar, su cantor me volar, que tú el mundo veas, que vuelo su cantar. La escalera de mis sueños. La escalera de tus sueños, además con esta claraboya que es impresionante. La claraboya no se podía realizar. Me llamó un día mi primo, que era el director de la obra, el jefe de la obra, que no cuadraba por las vigas y que no se podía hacer la claraboya. Entonces, bueno, diseñé la ventana que tienes detrás para que le diera luz a la escalera, abrieron la ventana y una vez que estaba abierta la ventana, me dijeron que al final sí se podía hacer la claraboya, que si tapiaban la ventana. Dijeron, no, porque a mí me encanta que las casas tengan mucha luz y nada, quedó la claraboya y la ventana. Bueno, pues aquí tenemos los dormitorios de mis hijos, mi dormitorio, el cuarto de lavandería y una pequeña sala que tienen mis hijos para jugar a la consola y para ver la tele y para que no molesten, porque son tres y dan mucha lata. Y bueno, Ramón, este sería el sitio de la cuna. Aquí la dichosa cuna llegaría en cuánto tiempo? En febrero. ¿En febrero? No, no sé, los cálculos, unas tres meses y pico. Quedan ahí aquí dormir a Laura. Laura, otra vez. Ya a la tercera le tenía que poner Laura, porque me daba pena no usar mi nombre. Te la he decorado toda a mi gusto. No sé si a la gente le parecerá bien, no le parecerá bien, le gustará, no le gustará, pero todo es a mi gusto. Yo no quería, me parecía un poco impersonal que alguien me decorara mi casa si al final yo sé lo que quiero tener dentro. Me gustan mucho las antigüedades, también me gusta mezclarlo con lo moderno, pero a mi gusto. Entonces alguien que viniera, sí, bueno, me puede aconsejar, pero bueno, decidí que no. Por ahora va bien, a la gente le gusta. He was lost and found, now the Browns' homies share. P-A-Double-D-I-N-G-T-O-N Paddington Band. Paddington. Paddington. Paddington Band. Paddington. Paddington. Bueno, Ramón, ¿y de este día te acuerdas? Madre mía, que sí me acuerdo. Esto es en Fuente de Cantos el día de nuestra graduación. De nuestra graduación de segundo de bachillerato. Qué bien. Además que recuerdo que leíste tú y porque eras la que mejor leía y escribía de la clase. Sí, porque me tocó a mí escribir el discurso de cuatro folios enteros. Madre mía. Y pasé mucha vergüenza, igual que hoy. Qué años aquellos, ¿no? Sí. Oye, y he visto también una fotito aquí. Está en la calle. Esta es la calle larga, esa es la calle larga, efectivamente. No sé qué año exactamente será, pero, y más o menos por el encuadre, está hecha más o menos desde por aquí, desde mi casa. Sí, es verdad. Y a mí me gustan muchísimo las fotos antiguas y me parecía bien tener un detalle con la calle y con la casa que siempre estuvo aquí. También un detalle para esta casa tan musical, estas ollas. Mi gramófono. Era de mi bisabuelo. ¿De tu bisabuelo era? Era de mi bisabuelo. No sé de qué año exactamente será, pero calculo que de los años 30, por ahí. ¿Y funciona todavía? Perfectamente. Se nota que es muy antiguo, pero funciona perfectamente. ¿Y te atreves a probarlo? Sí, 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 me atrevo. A ver, a ver. ¿Cuándo la suerte que frena? Suenan tangos porque mi abuelo, el que te he contado antes, que me dejó en herencia al despacho, era un apasionado de Carlos Gardel y de los tangos. Como yo me crié con él, me tocó escuchar tangos día y noche. Yo los sábados por la mañana, a las nueve empezaban los tangos, y ya era toda la mañana con Carlitos Gardel. Y yo sigo haciendo lo mismo. Bueno, Laura, la cocina, y veo que en la cocina también hay pintura. Están por toda la casa. En toda la casa hay pinturas y además de autor conocido por mí. Sí, ¿no? Están todas pintadas por mis cuñados, José Mar y Jesús, y por mi tía María Ángeles, por la hermana de mi madre, que, bueno, se dedican a la pintura. Y me parecía horroroso comprar cuadros por ahí, cuando en la familia los tengo, tengo unos artistas estupendos. ¿Cómo es la vida con tres niños en una casa? Caótica, pero con su encanto. Yo fui hija única, el jaleo de mi casa eran mis primos, y yo quería que ese jaleo estuviera en mi casa. Porque aunque es un caos, al final es vida. Entonces, he conseguido lo que quería, por lo menos por ahora lo voy consiguiendo. Lo más importante es conservar la esencia, la magia de la casa, ¿sabes? Porque los antiguos maestros de obra, los que hicieron estas casas hace ya 300 años, pues la hicieron con mucho mimo y con mucho trabajo, y no se trata de meter una máquina y tirarlo todo, no. ¡Suscríbete al canal! Aunque suene tópico, lo de que los sueños se cumplen, para mí ha sido un sueño cumplido. Porque yo esta casa, desde que era pequeña, pasaba por la puerta y yo soñaba con entrar. De hecho, aquí en San Vicente no se nos ha resistido una casa abandonada. Mis amigas y yo, sobre todo mi mejor amiga Montaña, nos las apañábamos para... bueno, para entrar por donde fuese, en las casas que sabíamos que estaban abandonadas y podían guardar tesoros. Y bueno, y esto se nos resistió. Y más de una vez estuvimos, hasta altas horas de la madrugada, pensando, ¿cómo podemos entrar en la casa de Don Elías? Y nada, yo la primera vez que la vi fue en 2014, y bueno, aluciné en colores. ¿Cuál fue esa sensación, nada más entrar en esta casa? Pues, pues que lo que había imaginado de chica se quedaba pequeño. Era una pasada, de una casa antigua que, que conservaba el encanto de lo antiguo, de lo que a mí me gusta, de lo, del siglo pasado, y me imaginaba la vida de los que, los que habían estado aquí. Y bueno, pues me montaba mis películas, y bueno, al final la película se ha hecho realidad, ¿no? A veces lo pienso, digo, estoy viviendo en la casa de Don Elías. Laura, de verdad que, para mí, ha sido un sueño de infancia, volver a verte, Pues sí, la verdad, qué ilusión, que no pasen tantos años, para la próxima. Que no pasen tantos años, que han pasado muchos. Yo otra casa no me voy a hacer, para que me vengas a visitar, Pero puedes venir a la mía, ¿no? Pues sí, puedo ir a la tuya, o podemos quedar. Podemos quedar en un punto intermedio, y que conozcas a mis hijos también, que ahora están en el cole, pero, pero me gustaría mucho volverte a ver, y tomarnos una, una cervecita cuando pueda. Cuando se pueda, sí, es verdad. Porque tú ahora mismo, sin alcohol. Sin alcohol. Laura, corazón, dame un abrazo. Gracias. 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 Gracias.